También el gobernador de la provincia con el presidente Mauricio Macri vienen con la comitiva oficial en los vehículos oficiales y están sobre una camioneta, van saludando a la gente, están pasando por medio de Avenida Córdoba y a los costados tenemos la gente que los recibe. Ahí están los dos viniendo y no sé si ustedes escuchan el Sí se puede de la gente, vamos a ver si podemos dialogar con el presidente. ¡Presidente, presidente, unas palabras! Sí se puede, gracias Jujuy, gracias. Ya escuchábamos las palabras de Mauricio Macri, sí se puede, dice. Gracias Jujuy por la confianza también, por el apoyo. Un agradecimiento enorme a Jujuy, a todos los rincones de todas las provincias, he visto gente de la Quebrada, he visto gente de las Yungas, obviamente hay mucha gente de la capital. Es un recibimiento extraordinario a Mauricio Macri, Mauricio Macri que decidió cuando después de los no buenos resultados de las PASO salir a la calle, hablar él con la gente. Y la marcha del Sí se puede que hoy toca esta etapa de Jujuy es eso, contacto directo al presidente de la nación, con la gente, la gente con el presidente y trabajando para la reelección de Mauricio Macri. Nosotros pensamos que el futuro está lleno de oportunidades para la Argentina. Reconocemos que tuvimos dificultades estos años, pero corregimos el rumbo y salimos adelante. Nunca las soluciones van a estar en el pasado. Agradecidos a Jujuy. ¿Cuáles son las próximas marchas y en qué provincias? Después seguimos de aquí a Rosario, el miércoles Mar del Plata, el jueves el Gran Sierra en Córdoba y después el Balotage, porque vamos a ir a la segunda vuelta. ¡Gracias!